A través de la Operación Morazán, el Gobierno de Honduras ha puesto en marcha un plan en el que se desempeñan de forma conjunta las autoridades militares, policiales de Fiscalía y el Poder Judicial para enfrentar el crimen organizado. Honduras ha logrado articular a sus fuerzas de seguridad y defensa para proteger a su pueblo. Hace más de ocho meses nos sentamos a planificar la Operación Morazán. Cada una de las fases se han ido cumpliendo. Hoy estamos en la fase de dominación. De acuerdo a las autoridades, estas acciones ya están mostrando resultados positivos, como la detención de los hermanos Valle, a quienes Estados Unidos señala de encabezar una de las bandas narcotraficantes más peligrosas de la región centroamericana. El presidente hondureño, tras una reunión con altos oficiales del Consejo de Seguridad, destacó el papel que han tenido países vecinos y amigos para desarticular estas y otras organizaciones criminales que han venido operando en Honduras desde hace varios años. Aprovecho esta oportunidad para decirles a nuestros compañeros presidentes de Centroamérica en el caso particular de Guatemala, de Nicaragua, gracias por su apoyo, por trabajar de cerca con nosotros. El presidente y al pueblo de Colombia, al presidente Santos, al presidente también de México, gracias por trabajar en conjunto. Por su parte, el ministro de Seguridad, Arturo Corrales, y el fiscal general, Oscar Chinchilla, resultaron los avances en la lucha que se ha emprendido y los duros golpes que se están asestando al crimen organizado y el narcotráfico. Estamos hablando del 14 de septiembre a la fecha. En ese momento han habido 16 capturas, 5 de ellas extraditables. Presidente, yo creo que el mensaje para la población y el mensaje que el pueblo hondureño y el gobierno le mandamos a las estructuras criminales en el país es que no existe organización criminal, por muy grande que sea, que tenga la fuerza de enfrentar a un Estado decidido y a un pueblo hondureño cansado de vivir en inseguridad y dispuesto a acompañar a sus autoridades a poner término a este clima de inseguridad que ha prevalecido en el país. El jefe del Ejecutivo hondureño también prometió mayor inversión en las comunidades afectadas por la ocupación de las estructuras delictivas, con el fin de recuperar la libertad y generar oportunidades de crecimiento.